Femmoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 Y por ver el video Gracias 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 por ver el video música que nos llega en el corazón y que bueno que de chiquitos les prendan las ganas de bailar, sigan bailando sigan siendo muy felices y saben que siempre van a contar con nosotros, muchísimas gracias por este día tan maravilloso gracias a todos se me olvidó comentarles aprovechando el discurso que también este año vamos a invertir en la unidad deportiva ese lugar en donde tenemos que tener bienestar para las niñas, niños, deporte, etc 22.5 millones de pesos que ya a partir de hoy iniciamos las obras ahí en esta unidad deportiva de Cotla que es tan emblemática y que todos conocemos y hemos participado en fin, vamos a invertir 90 millones de pesos en total en obras en obras del ramo 33 más todavía unos 40 50 millones en recursos propios cuando menos y sigue contando y nosotros como les dije vamos siguiendo trabajando y el tesorero seguirá pagando ahí se escuchan bueno, muchas gracias ok, ahora sí vamos a dar un paso a ver mis señores productores me quedo veneno para donde quieres la foto porque vamos ya ha llegado el momento de cortar el listón tú quieres para allá o para acá ahí mero ahí estamos perfecto vamos a extender el listón así lo hacemos perfecto por ahí producción para acercarles el listón y estábamos comentando efectivamente después de más de 12 años y por supuesto estábamos viendo la gran diferencia de hace algunos meses en la entrega de drenaje y ahora con esta entrega de concreto hidráulico así que hay muchísimas personas niños, niñas, jóvenes, adultos en esta obra una de las más grandes que ha entregado esta administración 2022-2024 así que ahí están los niños, niñas a todas las familias que efectivamente vemos muchísimos negocios muchísimos negocios que están en esta calle en esta avenida y ahora sí vamos a sacar esta gran, gran fotografía esto es para dar testimonio de que las cosas se pueden hacer como lo estábamos comentando el gobierno municipal y la ciudadanía enhorabuena para todos estamos listos ayúdenme a contar hacer la cuenta regresiva bien fuerte para que siga creciendo esta colonia y siga creciendo nuestro municipio estamos listos después de 12 años entrega de esta rehabilitación de pavimento hidráulico de la calle camino antiguo a Calderón estamos en 5 4 3 2 1 0 0 y ahí está una obra más que venga lo mejor para esta colonia que venga lo mejor para este municipio enhorabuena el aplauso es para ustedes vecinos y amigos gracias por recibirnos en esta tarde y por supuesto esperemos vernos muy muy pronto gracias a la banda de música a las cosideres a todas las personas que nos han recibido en esta colonia tierra larga muchísimas gracias a todas las autoridades municipales funcionarios medios de comunicación y gracias por estar esta tarde sigan las redes sociales a las autoridades con las autoridades de la ciudad y a todas las autoridades Gracias. Gracias.